y fumé la hierba de los dioses y pude verlo todo ya me edito no me hizo gracia no me arremedes y y y y y y Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales. En Pakistán. ¿Por qué estás ronin? Me voy a matar. 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 Yo voy a mi destino y voy a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.